Yo con su familia, qué belleza, me encanta esta fotografía, me encanta este estudio. Nosotros continuamos con más y les cuento que una horda de rocas flotantes del tamaño de Manhattan viajan por el Océano Pacífico. Una balsa gigante de piedra pomes está a la deriva en el Océano Pacífico y se dirige hacia la gran barrera de coral Australia, acarreando una gran cantidad de vida marina que podría ayudar a salvar el mayor arrecife de coral en el mundo al reabastecerlo de millones de pequeños organismos. Esto se informó el día sábado en los medios locales. La balsa fue filmada por una pareja de navegantes que de un momento a otro se encontraron con una masa flotante de rocas alrededor de su bote. Michelle y Larissa contaron su experiencia en Facebook al atravesar la mancha de escombros y publicaron varias fotografías de las piedras de diferentes tamaños. Probablemente miles de millones, billones de piezas de piedra pomes, todas flotando juntas y cada pieza es un vehículo para algún organismo marino. Se estima que llegará a las costas australianas en un plazo de 7 a 12 meses.